...esta es la tremenda cicatriz que deja... ...el paso del gas por un espacio natural... ...no se trata de un cortafuegos... ...sino de un espacio de seguridad... ...en el que no puede crecer la hierba... ...el proyecto de gas natural se dividió en cuatro subproyectos... ...para instalar 72 kilómetros de gaseoductos como este... ...y abrir 16 pozos de extracción de gas... ...utilizando además el subsuelo del entorno de Doñana... ...como un almacén... ...el informe del defensor del pueblo andaluz... ...asume las conclusiones de los geólogos... ...y de los investigadores ligados al CSIC... ...que tras visitar la zona... ...advirtieron que el proyecto de gas natural... ...se había tramitado por separado... ...para evitar una evaluación conjunta de los riesgos... ...y evitar así el veto administrativo... ...gas natural y el Ministerio de Medio Ambiente... ...han desoído las advertencias de los expertos... ...así que la Junta de Andalucía... ...ha decidido tomar cartas en el asunto... ...y está dispuesta a llegar hasta los tribunales... ...para impedir que Doñana sea... ...un depósito de gas. Doñana es más... ...Junta de Andalucía.